En este momento lo que se están haciendo son deportaciones masivas que violan esos derechos. Pedimos que las mismas sean suspendidas inmediatamente. Y toda deportación que se haga a una persona indocumentada tiene que hacerse sobre la base del respeto a la Constitución y las leyes. En una rueda de prensa este martes el colectivo Vecinos Solidarios anunció un encuentro para el próximo viernes donde abordará la situación migratoria en República Dominicana.